La estrella gigante Betelgeus, una de las más conocidas del firmamento y que se encuentra relativamente cerca de la Tierra, está destinada a explotar en forma de supernova dentro de un millón de años, según informa la Agencia Espacial Europea. En nuestro presente podemos reconstruir la historia de las estrellas a través de sus movimientos en el cielo, incluso calcular a qué distancia se encuentran de nuestro planeta. Bienvenidos a un nuevo video, si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. Betelgeus es tan grande que si se pudiera reemplazar al Sol en el centro de nuestro sistema solar por la estrella Orionida, su superficie se extendería más allá de la órbita de Júpiter, plantea la NASA. Asimismo, Betelgeus es una estrella de tipo gigante roja, que ha aumentado su tamaño producto de cambios evolutivos hacia el interior de su núcleo. La Agencia Espacial Europea advierte que su oscuricimiento comenzó en octubre del 2019, hasta mediados de febrero del 2020. Un tercio de su brillo se redujo dentro de este rango, de modo tal que puede observarse a simple vista desde la Tierra. Según datos del telescopio espacial Hubble de la NASA, la estrella explotó en 2019 y perdió parte de su superficie visible. De acuerdo con las observaciones de la NASA, el oscurecimiento de la estrella se debe a una inmensa cantidad de material caliente expulsado al espacio a partir de la explosión. El daño produjo una nube de polvo que se interpuso a la luz de la estrella en esa región. La agencia norteamericana declara que cuando ocurre estos eventos, se puede demostrar cómo las estrellas rojas pierden masa de su núcleo en sus hornos de fusión nuclear a medida que envejecen, luego explotan como supernovas. No obstante, las respuestas obtenidas en los estudios no dan evidencia suficiente para decir que Betelgeuse explotará pronto. El documento de la NASA sostiene además que la pérdida de masa no es necesariamente la señal de un estallido inminente. Al analizar los datos del telescopio espacial Hubble de la NASA y otros observatorios, los astrónomos han concluido que la estrella supergigante roja Betelgeuse explotó literalmente en 2019, perdiendo una parte sustancial de su superficie visible y produciendo una gigantesca eyección de masa superficial. Esto es algo nunca antes visto en el comportamiento de una estrella normal. Nuestro sol normalmente expulsa partes de su tenue atmósfera al exterior, la corona, en un evento conocido como eyección de masa coronal. Pero la eyección de masa coronal de Betelgeuse desprendió 400 mil millones de veces más masa que una eyección de masa coronal corriente. La monstruosa estrella aún se está recuperando lentamente de esta catastrófica convulsión. Betelgeuse continúa haciendo algunas cosas muy inusuales en este momento. El interior está como rebotando, dijo Andrea Dupre, del Centro de Astrofísica, en Harvard y Smithsonian en Cambridge, Massachusetts. Estas nuevas observaciones ofrecen pistas sobre cómo las estrellas rojas pierden masa al final de sus vidas, a medida que se agotan sus núcleos de fusión nuclear, antes de explotar como supernovas. La cantidad de pérdida de masa afecta significativamente su destino. Sin embargo, el comportamiento sorprendentemente petulante de Betelgeuse no indica que la estrella vaya a explotar pronto. El evento de pérdida de masa no es necesariamente la señal de una explosión inminente. Dupre ahora está reuniendo todas las piezas del rompecabeza acerca del comportamiento petulante de la estrella antes, después y durante la erupción en una historia coherente de una convulsión titánica nunca antes vista en una estrella envejecida. Esto incluye nuevos datos espectroscópicos y de imágenes del observatorio robótico Estela y muchos otros instrumentos. Dupre enfatiza que los datos del Hubel fueron fundamentales para ayudar a resolver el misterio. Nunca antes habíamos visto una gran eyección de masa de la superficie de una estrella. Nos quedamos con algo que no entendemos completamente. Es un fenómeno totalmente nuevo que podemos observar directamente y resolver los detalles de la superficie con el Hubel. Estamos viendo la evolución estelar en tiempo real. El estallido titánico de 2019 posiblemente fue causado por una columna de convección de más de un millón y medio de kilómetros de diámetro que burboqueaba desde el interior de la estrella. Produjo choques y pulsaciones que expulsaron la parte de la fotósfera dejando a la estrella con una gran superficie fría debajo de la nube de polvo producida por el enfriamiento de la fotósfera. Betelgeuse ahora está luchando para recuperarse de este evento. Con un peso aproximadamente varias veces mayor que la de nuestra luna, la parte fracturada de la fotósfera salió disparada hacia el espacio y se enfrió para formar una nube de polvo que bloqueó la luz de la estrella vista por los observadores de la Tierra. El oscurecimiento que comenzó a finales del 2019 y duró algunos meses fue fácilmente perceptible. Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes del cielo, se puede encontrar fácilmente en el hombro derecho de la constelación Orión. La frecuencia de pulsación de 400 días de la supergigante ya no existe, quizás al menos temporalmente. Durante casi 200 años, los astrónomos han medido este ritmo como evidente en los cambios de las variaciones de brillo y los movimientos de la superficie de Betelgeuse. Su interrupción da fe a la ferocidad de la explosión. Las células de convección del inferior de la estrella, que forman la pulsación regular, pueden estar chapoteando, sugiere Duper. Los espectros del 3 y el Hubel implican que las capas externas pueden volver a la normalidad, pero la superficie sigue rebotando como la gelatina mientras la fotósfera se reconstruye. Aunque nuestro Sol tiene eyecciones de masa coronal que expulsan pequeños fragmentos de la atmósfera exterior, los astrónomos nunca habían presenciado que una cantidad tan grande de la superficie visible de una estrella fuera expulsada al espacio. Por lo tanto, las eyecciones de masa superficial y las eyecciones de masa coronal pueden ser eventos diferentes. Betelgeuse ahora es tan grande que si reemplazara al Sol en el centro de nuestro sistema solar, su superficie exterior se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Duper usó el Hubel para estudiar puntos calientes en la superficie de la estrella en 1996. Esta fue la primera imagen directa de una estrella que no era el Sol. El telescopio espacial WET de la NASA puede detectar el material expulsado en la luz infrarroja a medida que continúa alejándose de la estrella. Betelgeuse, que está a unos 500 años luz de la Tierra, está llegando al final de su vida, aunque sabemos que el Sol expulsa rutinariamente parte de su atmósfera en lo que se conoce como eyección de masa coronal. La eyección de masa coronal que Betelgeuse lanzó al espacio fue 400 mil millones de veces la masa de una CME típica, algo nunca antes visto. Las últimas observaciones hechas por el Hubel y otros telescopios aportan pistas sobre cómo esta estrella pierde masa al final de su vida antes de explotar como supernova. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y dale clic a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.